Música Me enamoré de una nena domingo por la mañana Me enamoré de una nena domingo por la mañana Cuando visite su casa también me gustó la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Ay, a mí que me den la hija A mí que me den la mamá Yo me casó con la hija Yo me casó con la mamá Música Compa y monchín se lo juro, lo que digo no es jarana Compa y monchín se lo juro, lo que digo no es jarana Si no me quiere la hija Yo me casó con la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Ay, a mí que me den la hija A mí que me den la mamá Yo me casó con la hija Yo me casó con la mamá Música Le pregunto al santocrito Le pregunto al santocrito, santocrito de vallaguana Le pregunto al santocrito, santocrito de vallaguana Que me diga si es pecado Que eres la hija y la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Ay, a mí que me den la hija A mí que me den la mamá Yo me casó con la hija Yo me casó con la mamá Música Música Música